Hola a todos y a todas, espero que se encuentren bien. Perdónenme por la inactividad, 4 días sin video es 20, pero bueno, en este video hablaremos de unas personitas de la comunidad de Country Bites, que son, la gente que se cree crítico. De esto tratará el video, pero como siempre digo, antes de comenzar con el video te pido que dejes tu like, que te suscribas y que comentes unas 5 veces, por favor, pero sin nada más que decir, empecemos con el video. Bueno, con este video no quiero ofender a ninguna persona que haga este tipo de contenido, si no, estaremos hablando sobre las cosas negativas que hacen estas personitas. Ahora si empecemos. En nuestra comunidad de Country Bites hay muchos tipos de youtubers, como los que suben shorts, los que suben humor, los que suben videos de curiosidades, entre otros temas, y les recuerdo que yo nunca he sido crítico, solo he sido noticiero y un youtuber de curiosidades, pero en este video solo nos concentraremos en las personas que se creen críticos. Estos supuestos críticos siempre van a criticar canales que nadie conoce, como ejemplo, niños que ni idea de por qué les dejan tener un canal de youtubers y son inmaduros, pero siguiendo con el tema. Estos siempre los critican porque estos niños por tal razón hizo algo, y a supuesto crítico no le gusta esto o se ofende, y hace un video de según criticando a tal persona. Algo curioso es que siempre estos hacen un video crítico solo o hacen una supuesta gran revolucionaria colaboración para según papear al tal youtuber malo, pero lo único que hacen es dar pena ajena. También algo muy bueno que hacen estos supuestos críticos es insultar y ofender a tal persona, y ya con esto y otras cositas ya se siente el gran papeador de countryball en youtube. Hay excepciones, pero soy muy pocas, pero hay más de estos supuestos, ya mejor voy a acabar el video porque si sigo estos críticos me van a hacer una crítica destructiva. Que miedo ayuda, voy a llorar. XD Y bueno, hasta acá el video de hoy. Perdóneme por la inactividad, he estado demasiado ocupado, pero digamos que pronto vendrán más videos diarios XD. Agradezco a los miembros del canal, que se les quiere mucho de verdad. Soy TheSovietik y nos vemos cuando hagan una mega collab los críticos para papearme. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!